Buenas tardes, mi nombre es Ana María Espitia, soy del Abuelo de los Guayacanes y en el día de hoy les quiero enseñar cómo hacer unas hojuelas fáciles en casa con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros sobrinos. Es una receta muy fácil de hacer, los ingredientes son muy básicos, la receta de... existen varias recetas para hacer estas hojuelas, una de ellas es que se le añade jugo de naranja y o leche, listo. En este caso vamos a necesitar harina de trigo, de cualquier marca, no importa la marca, un vaso, agua, azúcar, huevo y la mantequilla, listo. Y un recipiente donde nosotros vamos a revolver la harina. Para esta receta vamos a usar 150 gramos por el momento, listo. Si la masa nos queda aguada o la masa nos queda muy seca, vamos añadiendo el gusto, listo. Pero entonces, lo primero que vamos a hacer es, hacemos un huequito a la mitad de la harina y ahí vamos a echar el huevito. Luego, cogemos la mantequilla y empezamos a esparcirla en toda la harina, listo. Cuando ya tengamos eso realizado, entonces ahí empezamos nosotros ya a armar la masa completa. Bien, se estarán preguntando, ¿y esta hoja que está acá es para qué? Porque como nosotros necesitamos poner la masa muy delgada y nosotros no tenemos rodillo, no tenemos un material adecuado en casa, pues como en el caso mío. Entonces, lo que hago es que como en la bolsa donde me vino la harina y el paso es para eso. Entonces, más adelante les voy a estar explicando de cómo vamos a hacer este movimiento para poder amasar muy bien el resultado que tengamos con la harina, que es la masita. Bien, entonces los invito a hacer el primer paso. Bienvenidos. Como les había dicho, entonces vamos a hacer un huequito en el centro de la masa. Vamos entonces a echar nuestro huevo. Vamos a revolverla, a revolver toda la masa con el huevo. Si tienen batidor en sus casas, perfecto. Pero lo estoy haciendo lo más básico posible con lo que nosotros podemos tener en casa, porque no todos tenemos pues esa fortuna, ¿cierto? ¿Por qué un huevo? Porque la cantidad que estoy usando de harina es muy poquito. Pero si ustedes quieren hacer los 500 gramos que trae la bolsa, pueden usar dos o tres huevos de acuerdo al gusto. Pero en este caso estoy usando solamente uno. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la mantequilla y vamos a esparcirla, vamos a esparcirla por toda la harina. Recuerden que a esta receta le pueden agregar jugo de naranja o leche. Si no tienen leche líquida, pueden disolver un poquito de leche en polvo, en agüita tibia y con esa pueden revolver. Yo en este caso le voy a echar solamente agua, porque la hice con leche y a mi bebé no le gustó. Entonces las voy a hacer con agüita, porque esa sí le llamó mucho la atención. No sé si se ve el saborcito porque me quedaron muy dulces, porque la leche en polvo es muy poquito dulce. Entonces no le gustó como tanto. Recuerden que al tener las ovuelas fritas ya listicas en la parte de afuera, podemos añadir azúcar y canela en polvo y echarle un poquito por fuera. Si no tienen canela, solamente el azúcar. Ahora vamos a echar el agua. Vamos echando cantidad de agüita y vamos revolviendo, porque la masa no nos puede quedar con grumos. La masa debe quedar totalmente lisa. Entonces con toda la fuerza que tenemos, vamos entonces a amasar. Recuerden que cuando vamos a preparar alimentos para nuestra familia o para nosotros mismos, debemos recogernos muy bien el cabello y lavarnos muy bien las manos, ¿cierto? Porque eso hace parte de nuestra salud y también de la salud personal. Entonces vamos aquí. Es una receta súper fácil, súper sencilla. La pueden hacer con sus hijos en la casa, en estos momentos que tenemos tanto tiempo compartiendo. Aunque hay muchas tareas y todo, pero por ejemplo un sábado, un domingo en la noche. Que no sabemos qué hacer, podemos preparar esta deliciosa receta con grumos. Entonces, ¿qué le hace falta a nuestra masa? Porque todavía está muy blanda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger más harina. Y vamos a regarle para que nuestra masa quede un poquito más homogénea. Listo. Ya tenemos entonces nuestra masa. Miren cómo debe quedar. Cómo debe quedar suave, que no se nos puede pegar en las manos. Miren. Súper suavecita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un pedacito de la masa. Si miren que no se me pega en las manos, tiene que quedar completamente suelta. La vamos a colocar en la bolsita que les había explicado para qué es. Vamos a echar un poquito de harina para que no se nos vaya a pegar. Colocamos y ya entonces lo que vamos a hacer es a estirar. Listo. Entre más delgada nos quede la masa, mucho mejor nos van a quedar las obleas. Las ojuelas, perdón. ¿Sí? Deben quedar completamente delgadas. Recuerden que cuando estén friticas, ustedes pueden mezclar canela en polvo y azúcar y le pueden echar en la parte de afuera. Recién saliditas del sartén, porque si le echan después no van a quedar pegaditas. Tienen que aprovechar pues el aceitico que está ahí. Listo. Si no tienen un vaso como el que yo estoy usando, cogen un envase de té gaseosa, de cualquiera, de jugo, y lo llenan de agua y pueden hacer ese mismo movimiento. Y eso les va a servir. Porque no tenemos un rodillo en la casa, entonces ¿cómo vamos a estirar la masa? Cuando nosotros destapamos algunos lados, miren cómo nos va a quedar. Algunos lados van a quedar gruesos, van a quedar gruesos. Entonces, lo que vamos a hacer... Ya voy, amor, ya voy. Lo que vamos a hacer es que vamos a estirar este pedacito que tenemos acá. ¿Sí? Miren, completamente delgadito. Miren cómo quedó, que se ve casi el transparente. ¿Sí? Y así como está, lo vamos a echar entonces en nuestro sartén. ¿Listo? Listo. Aquí tengo cuatro, cuatro de las hojuelas totalmente listas. Entonces ahora, como están calientitas, lo que voy a hacer es rociarles el azúcar por encima. ¿Sí? Y listo. Aquí tenemos unas deliciosas hojuelas, grandes, hermosas, encantadoras y una buena receta para ustedes compartir con su familia. Muchísimas gracias. Espero que les guste la receta que comparto con ustedes. Y recuerden, quédate en casa porque si tú cuidas a los demás, me estás cuidando a mí, te estás cuidando a ti y estás cuidando a todo un universo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Feliz Día de las Madres para todos. Un abrazo gigante desde casa con Fundación EPM. Feliz tarde.